Ahí vamos a ver ese levantamiento de 132 kilos de Bruno. Muy bien, pues la verdad que tres intentos válidos, apariencia de solvencia y ahora sí que ha recibido la felicitación de su entrenador diciendo trabajo bien hecho y no sé, una mirada de a lo mejor nos hemos equivocado y teníamos que haber pedido algún kilito más. Ago más, sí.